Escucha esto, Nila. Ok. ¿Qué pasa si mi novia, cuando le escribo mensaje de texto, me dejen visto y está en línea? Ok. Está fuerte ese tema. Muy fuerte. Yo pienso que no le interesa, porque yo creo que si una persona está en línea, a menos que ella trabaje en una telefonica, ¿no? Sí, o da algún tipo de servicio en WhatsApp web, porque en WhatsApp web todo el tiempo el WhatsApp está abierto. ¿Un call center? ¿Un call center? Sí, no, sino que tú no eres prioridad para esa persona. Está hablando con otras personas, que para ella es más importante que tú, y está dejándote para más tarde, viniendote con la excusa de que estaba ocupado, no vi el teléfono, tenía cualquier cosa. De hecho, ya la mayoría de las personas tienen el WhatsApp que uno no vea cuando están en línea. Sí, sí, sí. Yo también lo tengo así. Yo tengo que no puedan ver nada. Pues lo mejor que pueden hacer es hacer eso, porque si una persona te pone interés, ya sea porque te pone un mensaje, ya sea porque tú le estés dándole buenos días o porque tienes un interés contigo, yo no creo que eso solamente toma dos segundos responderle a una persona. Dos segundos. ¿Y si no, para qué lo tienes agregado en el WhatsApp? Bueno. Yo creo que las mujeres últimamente, eso de que tú sabes que las mujeres ahora están aconsejando las otras, que mientras más te dejas tú... Más te alejas. Ajá, el tema de... El de que el tío viene más a ti. La ley del hielo se llama eso. Es comportarte como si la otra persona no te importara por unos días. Que la ley del hielo, la verdad, que para mí es algo injusto. Tú, porque la persona existe. Tú comportarte como que la otra persona no existe. Oye, qué estupideces es esa. Tú sí sabes. Eso en sí es como una tortura para las demás personas y eso no es bueno. Pero sí, si esa persona está en línea, no te contesta y se supone que son novios, es que simplemente no le interesas. O también a veces pasa que tanto los hombres como las mujeres buscan una razón para que sus parejas peleen con ellos y ellos dejarlo. Pero también muchas veces el dejarlo no es para siempre. Por ejemplo, un hombre se quiere acostar con una mujer pero no quiere sentir el resentimiento de culpa de que le fue infiel. Busca una razón, pelea con su novia en esos días, va y se acuesta con la otra con la excusa de que en esos días estaban terminados. Y así no se considera infidelidad. También muchas mujeres hacen eso. ¿Y qué tiene que ver esto con dejarte en visto? Con dejarte en visto buscando la razón de que tú le pelees por eso. Sí, hay personas que hacen eso. Ah, Dios mío, pues tienen que cuidarse. Yo creo que también eso es una parte de inmadurez. Porque, claro, yo entiendo que tú quieras aplicarle la de hielo. También entiendo, como tú dices desde tu punto de vista, que estés buscando un motivo para pelear con esa persona. Pero también entiendo que la otra persona debería de darse su valor. Si una persona no te contesta, simplemente bloquealo y elimínalo. O no le escribas la próxima vez. Ya, déjalo en visto. Si te dejo escrito 24 horas, tú déjalo en visto 48. O se quita y dos. Bueno, tampoco hay que ser tan extremista, pero... Estoy vengativa. Pero si en una relación tú ves que tú eres siempre el que tiene que escribirle a la otra persona, tú siempre... la mayoría de las conversaciones inician por ti, pues allí hay una falla. Significa que tú eres quien estás poniendo el mayor interés y en una relación todo debe ser 50-50. Yo le digo a ese amigo, que le voy a decir de verdad, las mujeres y los hombres no somos diferentes a la hora del querer. Cuando nosotros estamos interesadas en un hombre, nosotros nos lo buscamos, le damos a demostrar. Porque nadie que ama a una persona lo pone en riesgo de perderlo. Literal. Si te pones miedo de perderte es porque tú no le interesas. Así que date tu valor y sal de ahí. ¿Por qué te mortificas tú por una persona que no vale la pena? Hay muchas mariposas en este jardín. Bueno, sí. Sí, la hay. Enfócate en ti. Las horas que tú le dedicabas a ellas, si por ejemplo tú hacías un de 8 a 10 en su casa, esas horas dedícaselo al gimnasio, dedícalo a leer, dedícatelo a ti y olvídate de eso, que más para adelante vive gente. En el mundo hay más mujeres que hombres, así que no te vas a morir por nada. ¿Sabe que yo tengo la costumbre de decir que hay muchas personas que se mueren en vida? Y es porque creen que no van a encontrar a una persona mejor. Lamentablemente. Solamente se concentran en la puerta que está cerrada y no miran todas las ventanas que tienen abierta la oportunidad. Los hombres unicuca. Entonces tienen que aprender, señores, que donde no te quieren, ahí no es. Donde no te demuestran interés, ahí no es. Donde no te respetan, ahí no es. Y donde te dejan en visto, aún estando en línea, ahí no es.